Agradecer y felicitar todo este gran trabajo que está llevando adelante la empresa constructora. Los más de 25 trabajadores y trabajadoras de Vialidad Nacional que tiene a su cargo en representación del Gobierno Nacional, agradecer y felicitar este trabajo importantísimo que estamos llevando adelante que vamos a cumplir con el objetivo que asumimos con Carlos y el Gobierno Nacional Provincial y Municipal de cumplir con el nuevo Puente de la Rinconada. Están avanzando y están colocando estos pilotes con profundidades de 20-25 metros en profundidad. A medida que vayan avanzando sobre el río del Lecho, se estima, porque acá hay gente que está trabajando en la empresa y en Vialidad, desde el momento en el cual colocaron los otros pilotes del otro margen del río, sobre el departamento de Huiliches, que se puede llegar hasta 35-40 metros de profundidad. Es decir que estos pilotes, a medida que se va avanzando la colocación sobre el lecho del río, que es posible a partir de la bajante en esta temporada y época del año, va a ir ganando en complejidad, pero la empresa que está trabajando tiene experiencia en este tipo de obras, con lo cual es muy importante poder compartir que estamos estimando que antes de que suba el lecho del río allá por la segunda quincena de abril y mayo, ya van a estar los dos pares de pilotes colocados como corresponde. Y esto permite ir ensamblando y colocando todas las vigas. En total son 75 vigas que van a ser colocadas en el puente de la Rinconada, de las cuales ya están construidas 55 y muchas de esas ya se están colocando como ustedes pueden apreciar y visibilizar.